Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento es que estén viendo este video. Los saluda el decano y en esta oportunidad para responder los super chat que quedaron pendientes del día sábado 14 de marzo. Mientras estaba en la lectura Don Manuel, hemos sufrido un desperfecto técnico, por eso el directo se ha cortado tan rotundamente, hemos sufrido un problema técnico, por eso se ha cortado. Pero ahora voy a continuar respondiendo los que quedaron pendientes. Nos habíamos quedado en Patricia Guzmán Gregoriana y retomamos con ella. Dice, Doñita, como le dije, está más alejado, poco me habla. Dice, usted me dijo que amor hay, pero él quería estar solo por el momento. Yo no insisto. Muy bien, muy bien, Patricia Gregoriana. Dice, ¿cuánto tiempo va a estar así? ¿Cuándo mejorará? ¿Y estará bien conmigo? Bueno, vamos a ver, Patricia Guzmán Gregoriana que nos dice aquí el oráculo de la sabiduría para ti. Pero es muy bueno que no estés insistiendo, que te mantengas al margen. Recuerdo que Cari Sam Gregoriana ha tomado mi consejo y ayer escribió en el chat común que está teniendo buenos resultados esa indiferencia. Así que, Patricia Guzmán, vamos bien por ahí. ¿Ves? La primera carta que sale es corta madera. ¿Qué quiere decir? Eso. Corta cualquier tipo de acercamiento de tu parte hacia él. Busca el contacto de él hacia ti. ¿Ves? ¿Por qué? Vamos bien. El tiempo va a poner todo en su lugar. El tiempo dirá si estará bien contigo, si van a mejorar las cosas, si van a estar juntos. El tiempo, por supuesto, que no sé en tu caso, Patricia Guzmán, pero si estás bajo esto, lo que te quería decir, si estás bajo un trabajo de la doñita, ¿ves cómo sale una mala amiga? Ese trabajo, por supuesto, va a tener su resultado positivo y aquí lo confirma la carta. Pero no sé si estás trabajando o no. Pero claramente, ¿ves cómo dice que todo va bien? Si no estás trabajando con la doñita sobre este caso, quiero decirte que aquí claramente las cartas nos dicen que hay que trabajar, ¿ves? Una mala amiga preparado. Videntegregoria.com, el único mail de la doñita. Ella te ayudará sin ningún ánimo de lucro. Patricia Guzmán Gregoriana, ¿ves? Porque son cartas muy bonitas para ti. Como en casa, en ninguna parte, dice que van a estar juntos, va a mejorar la situación. Gracias al Poder Superior, la mano amiga de la doñita. Y el mensaje en una botella. Eso quiere decir que hay que tener paciencia. Que va bien, va en su curso, va todo bien. Hay que tener paciencia y trabajar. Trabajar mucho. Patricia Guzmán Gregoriana, te mando un gran, gran cariño para ti. Jimena Forero, mira de cerquita que estaba Jimena Forero. Dice, General en amor, ¿quién me conviene más? ¿Luis o Felipe? Bueno, Jimena Forero, creo que yo ya te di una orientación de lo que me habían dicho las cartas sobre esa duda que tienes sobre Luis o Felipe. Vamos a ver ahora qué nos dicen el oráculo de los arcángeles. A veces coinciden con lo que te dije anteriormente, que sinceramente, como son tantas personas, Jimena Forero, no recuerdo si era Luis o Felipe. Pero, vamos a ver qué nos dicen aquí en el oráculo de los arcángeles. Me habla que debes permanecer atenta a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. ¿Qué quiere decir esta carta, Jimena Forero? Que debes seguir tu instrucción, tu intuición, lo que te dice tu corazón, lo que te dice tu mente también. No muchas veces tu corazón, sino tu mente, porque la mente trabaja sin sentimientos, el corazón no. Entonces, quizás el corazón te dice que debes ir por Luis, porque tú sientes más amor por Luis. Solo por dar un ejemplo, Jimena. Por dar un ejemplo. Tú debes ir por Luis, porque tú lo amas a Luis. Eso te dice tu corazón. Pero si tu cabeza capaz que te está diciendo, no, Luis no. Es verdad que lo amas, pero él te puede hacer daño. Él te puede lastimar. Entonces, a veces, no hay que escuchar el corazón, hay que escuchar la mente. Hay que seguir las instrucciones divinas que la vida te va presentando. Jimena Forero, presta mucha atención, cariño, porque son cartas muy buenas. Intenciones cristalinas. Conoce exactamente lo que deseas y sal en busca de, con una fe inquebrantable. Eso está relacionado a esta carta, que dice que conoces bien lo que quieres para tu vida. Entonces, debes elegir bien, con el corazón, con la cabeza. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Si Luis o Felipe. Y claramente hablamos de, mira, déjame que me concentre un poquito. Porque acá está, claramente sale la carta victoria. O sea, que te dice claramente con quién vas a conseguir la victoria. Pero déjame, déjame que me concentre. Y bueno, sí, con Luis. Con Luis, claramente nos dice con Luis Jimena Forero. Luis, aquí las cartas te dicen que te conviene más Luis. Te mando un saludo muy, muy grande para ti. Mayra Muñoz nos hace una colaboración al canal. Muchísimas gracias Mayra Muñoz por pensar en el canal y colaborar. Gracias. Nani Carvajal dice, quisiera saber si mi sobrina María Elena, María Elena, no María Elena, María Elena, del 5 del 15 del 92, podrás ser mamá. Dice, tiempo aproximado. Nani Carvajal. Vamos a ver. Nani Carvajal, que nos dice las cartas para ti. Uy, por leer los mensajes. Ahí veo el mensaje de Estefani ni el cielo en mi límite. De María de los Ángeles. De Carmen Enrique Rodríguez. Freyja. 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 Primera vez que veo Freyja. Así que ya estamos a continuación con ustedes. Tengan un poquito de paciencia. Ahora no hay apuro, no hay tiempo porque no estamos en el directo. Aquí los super chat. Esto yo siempre me tomo unos minutitos de más. Bueno. Nani Carvajal. Quiero saber si María Elena podrá ser mamá. Bueno. Aquí me hablan claramente las cartas. No me voy a adelantar. Déjame que saque un poquito más. Sí, ¿ves? El tiempo. Habla del tiempo de la noticia. Bueno. Me habla de que sí. 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 Podrá ser mamá. Lo que sí. Sale el barco. Y me dice que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. ¿Ves? Claramente. El lirio. Carta relacionada con la madre. Claramente. Esto confirma de que va a ser mamá. Pero esta carta. El barco. Me dice que hay que tener paciencia. Y mira. Mira la carta que salió en el centro. Y cómo no deja mentir. ¿Eh? Cómo no me deja mentir. Es imposible engañarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque las cartas se expresan con mucha claridad. La cincueña. En el centro. ¿Ves? Va a ser mamá. Pero hay que tener paciencia. El árbol. Para que llegue a formarse. Así. Lleva un proceso. ¿Eh? El barco. Para que llegue al puerto. Lleva un proceso. O sea. Hay que tener paciencia. Pero lo importante. Es que tu sobrina. Marilena. Va a ser mamá. ¿Eh? Nani Carvajal. Te mando un gran, gran cariño. Carmen Enrique Rodríguez. Dice. Buenas noches. ¿Cómo vamos a estar José Manuel Díaz Álvarez? Y yo. Me da la fecha de ambos. Gracias. Y bendiciones para todos desde Orense. Mira qué bonito Orense. Un saludo para todo Orense. Para todos Estados Unidos. Norte América. Para los yanquis. ¿Qué? Como le dicen así. No sé Carmen Enrique Rodríguez. ¿A ellos les gusta que le digan yanquis? ¿O no? Porque creo que no. No es ofensivo, ¿no? Pero bueno, es algo que siempre tuve la duda si le gustará o no. Bueno, Carmen Enrique Becerra. Vamos a ver cómo estarás con José Manuel Díaz Álvarez. Y ellos nos van a decir los ángeles de la Atlántida. Bueno, rendición. Desde ya. Habla de un amor muy grande entre ambos. ¿Ves? Rendición como está abriendo los brazos y abriéndose al universo para que vengan todos para ustedes. Habla de mucho amor entre ambos. También de mucha elegancia. Pero no estamos hablando de la elegancia física. Si no estamos hablando de la elegancia, de lo que va más allá, de lo que uno transmite, las energías, lo que va a recibir la gente de ustedes. Muy, muy bonito. Se lo ve bien a ambos. Clemencia. Atención. Clemencia me dice que posiblemente algunos inconvenientes aparezcan en el momento, pero hay que estar tranquilo. Y habla de libertad. Libertad. Ambos deben tener y deben respetar la libertad del otro. Son cosas muy bonitas las que se vienen. ¿Ves? Confianza. Ambos deben tener confianza. Por eso te dice la libertad. O sea, ambos tienen que permitir la libertad del otro. Nadie tiene que bloquear la libertad del otro. Pero para que exista esa libertad, ambos tienen que tener confianza. Si no, si no hay confianza en la relación, no hay nada. No hay libertad, no hay nada. Gratitud habla de que muy bien les va a ir económicamente. Van a estar bien de salud también. ¿Ves cómo están las frutas acá? Y el éxtasis. Por la última carta lo dice todo. Éxtasis. Total, tanto para ti, Carmen Enrique Rodríguez, como para José Manuel Díaz Álvarez. Éxtasis. Mejor, imposible. Te mando un gran cariño para ti. Bueno, caramelo de chocolate Gregoriana. Dice, ¿volverá mi ex de Pisces? Bueno, vamos a ver si volverá tu ex o no. Vamos a ver. Voy a sacar el oráculo de Norma nuevamente. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Porque esto es así. Caramelo, chocolate Gregoriana. ¿Volverá mi ex de Pisces? Y mira. Mira cómo vuelve. Mira. El niño. ¿Qué quiere decir la carta del niño? Quiere decir que vuelve. Quiere decir que hay inicios, comienzos. Que tiene intenciones de regresar, de estar contigo. Sobre todo, de comenzar algo nuevo. Eso es lo que nos dice la carta del niño. El caramelo de chocolate Gregoriana. Te mando un gran beso para ti. Y va a volver. Va a volver porque quiere comenzar de nuevo. Estefani y el cielo es mi límite. Dice, decanito, me dijo en la anterior lectura que la P tiene apoyo de la familia de él. ¿Puede confirmar eso? Tengo entendido que no saben de ella porque es la amante. Ya rompe. Vamos a ver Estefani y el cielo es mi límite. ¿Qué nos dicen las cartas? Voy a cambiar ahora especialmente para ti el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver. Estefani y el cielo es mi límite. Vamos a ver qué nos dijeron las cartas. Bueno, sale la carta del huérfano. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes la información de que su familia no sabe de qué él... O sea, a ver, voy a retomar de nuevo. Estefani, tú tienes la información de que la familia de él cree o piensa de que él no está con ella. Que él está solo. Pero no es así. ¿Ves cómo sale la carta, la encrucijada? ¿Por qué sale la carta encrucijada? Porque tú tienes entendido que no sabes nada de ella porque es la amante. Pero sí sabe de ella. ¿Ves? Sí sale. Tú lo sabes, pero... O sea, tú tienes entendido que la familia no sabe porque es la amante. Pero claramente me dicen las cartas de que sí hay integrantes de la familia que saben de esa relación. Claramente. Y no de uno. Estoy habiendo varios integrantes de su familia que saben que él está con esa amante. Claramente. Me dice. ¿Ves cómo sale la encrucijada? El huérfano que cree, que dice que vos tenés entendido que nadie sabe, pero que él no está solo. El poder superior. Y esto está relacionado a lo que te dije en la lectura anterior. Que la P tiene el apoyo de la familia. El poder superior. ¿Ves cómo está? El poder, el poder de la familia, ella lo tiene. Y aquí nos dicen las cartas y nos confirman. Que tú tengas entendido que ellos no saben, no quieren decir que ellos lo sepan. ¿Ves? Los pilares hablan de que están juntos. Están juntos. Gracias al poder superior, gracias a la ayuda de la familia. Están juntos. Están juntos. ¿Eh? Mira. Más claro imposible. Estefany y el cielo de mi límite. Una mano amiga. ¿Ves? ¿Cómo ella está recibiendo apoyo de la familia para poder estar con él? ¿Eh? No me sale ruptura en este momento. No me sale ruptura. Lo podemos seguir chequeando. ¿Eh? En esta semana que viene. En un próximo directo. Estefany. Pero actualmente no me sale ruptura. Pero si sale lo que te dijeron las cartas en la lectura anterior. Que hay integrantes. Algunos integrantes muy fuertes de su familia. Que saben de la relación. ¿Eh? Y ellos son los que están apoyando y recibiendo. Eh? Apoyando. Eh? Brindando contención. Y siendo cómplices también. Eh? De esa relación. Estefany y el cielo de mi límite te mando un cariño muy grande para ti. María José de los Ángeles. Dice. Los adoro. Quiero saber si alguien me ha estado tirando malas energías. 27 del 10 del 94. Vamos a ver. Voy a sacar aquí el oráculo de Lenormand. Para ti María de los Ángeles. Que los diga. Porque este oráculo es mi preferido. Lenormand. Es tan claro. Y aquí van a decir claramente. Si hay malas energías. O no. Si te tiraron. O no. Bueno. ¿Ves? Sale el laberinto. Sale que estás confundida. Sale. Que. Si. Ni más ni menos. Eh? María José de los Ángeles. Eh? María José de los Ángeles. Si. Los dados están relacionados. Directamente a las malas energías. Y aquí. Con el laberinto. Eh? En el que te sitúa. Todas esas malas vibras. ¿Ves? Claramente. María José de los Ángeles. Ha salido el ataúd. ¿Qué quiere decir esto? O terminamos nosotros con las malas energías. O las malas energías van a terminar contigo. Así de grave. Eh? Así de grave. Así que. María de los Ángeles. Ya mismo. Sin perder un minuto. Te voy a apuntar para una limpieza de chacra. Para todas las purificaciones que hace la doñita. Porque claramente. Mira acá. Te están tirando malas energías. Te están tirando malas energías. Eh? Yo no te voy a decir quién. Yo lo sé quién. Pero te voy a dar una pista. María José de los Ángeles. Está relacionado a un pasado. Eh? A un pasado. A un nex. Uno. Te está tirando esa mala energía. Alguien. Que ha sufrido mucho. Que ha salido lastimado. Te está haciendo eso. Entonces. Ya estás. Apuntada. Para una purificación. Para una limpieza de chacra. Así que. Vamos. Ánimo María. Que todo va a estar bien. No somos gregorianos. Y nadie puede con nosotros. Ninguna mala energía. Ninguna mala vida. Freya. Dice. Hola. Soy Karina de Acuario. Y tengo una amiga de Libra. Que percibo. Que me ve como algo más que amiga. Me equivoco. Tiene sentimientos por mí. Que no sea amistad. Vamos a verlo. Freya. Eh? Con este mensaje nos terminamos. Luego vamos a. Mira. Mira Freya. La carta que ha quedado ahí. Atención. Eh? Con este. Con este mensaje. Terminamos el primer video. De los super chat. Que quedaron pendientes. Del día. Sábado 14 de marzo. Luego continuamos. Con los siguientes. Vamos a ver Freya. Aunque ya. El oráculo de Norman ya nos dio un indicio de las intenciones de esa amiga de Libra. Eh? Mira. La brújula. Por supuesto. Te tiene en la mira. Eh? Te tiene ahí. Te observa. Te piensa. Eh? Por las noches sobre todo. Y mira. Salió nuevamente la carta. Que había quedado anteriormente ahí. O sea. Que más fuerte. Esa amiga está muy enamorada de ti. Muy enamorada. Muy enamorada. Mira. Te desea. Tiene deseos sexuales. Hacia ti. Las cartas. No. Miente. Es como van diciendo paso a paso que amor y deseo. Eh? Amor, deseo y amistad. Eso. Esas son las intenciones y los sentimientos Freya que tiene tu amiga de Libra hacia ti. Te observa. Te piensa. Eh? Piensa sobre todo en las noches. Piensa mucho en ti. Tiene un gran amor. Un gran amor. Un gran deseo sexual. Y amistad. Compañerismo. Quiere estar a tu lado. Eh? Claramente. Por más que sea un hombre. Pero quiere decir. ¿Ves? ¿Por qué? Mira que tiene en la mano. Una rosa. ¿Ves? ¿Se puede ver la rosa? Ahí. Por eso. Porque está enamorado. Está rendido a tus pies. Y tiene muy buenos deseos. Con vos. ¿Eh? Te mando un gran cariño para ti. Freya. Ve? ¿Ves?